Las series giran en torno a historias de amor, que muchas veces acaban traspasando las pantallas, sin embargo, muchas de ellas no llegan a buen puerto, y terminan muy rápidamente precisamente por ese espejismo que envuelve estas historias de amor, rodeadas de pasión y romanticismo en la ficción, algo que no siempre se acaba trasladando a la cruda realidad, por lo que no es extraño ver que muchos de esos idilios acaban esfumándose como si de un simple sueño se tratara. Esto es lo que ha sucedido con algunas parejas de series turcas, cuyo amor surgió a raíz de compartir escenas de amor en un plató, pero que el recorrido de su historia no fue mucho más allá de lo que duraron los capítulos de sus series. Hay parejas que sobreviven a la ficción, y otras se enfrían por el camino, o surgen circunstancias que hacen más difícil el romance de lo que el actor y la actriz habían imaginado en un principio. Y es que la vida real no siempre es tan de color de rosa como la fantasía de sus guiones. Ciertamente hay idilios que duran bastante e incluso han estado a punto de terminar en una ceremonia nupcial. Aquí les dejamos una lista de algunas de esas parejas que se enamoraron en la pantalla pero su amor no duró y no tuvo un felices para siempre. Empecemos. 1. Keren Borsin y Serenay Sarikaya El apuesto Keren Borsin, que ahora es uno de los actores más admirados en muchos países, no era todavía conocido internacionalmente cuando salía con Serenay Sarikaya. Ella, sin embargo, se había aterrizado en varios países con la serie Medie-Cir. La pareja se conoció en 2015 haciendo una campaña de publicidad para la firma de ropa vaquera Mavi. Desde ese momento no se separaron y su relación duró hasta 2019, cuando se dijo que habrían roto por celos de él o también por desaveniencias en relación a la boda. 2. Serenay Sarikaya y Chaatay Uluso'i Precisamente los celos de Keren Borsin hacia Serenay vendrían provocados por la anterior relación de ella con Chaatay Uluso'i, cuando eran dos jovencitos que protagonizaban Medie-Cir. Se enamoraron en 2014 cuando ya habían grabado buena parte de la serie. Aunque mantenían su amor en secreto, los medios turcos hicieron lo posible por pillarles juntos y lo consiguieron, así que la pareja tuvo que confirmar el idilio. Antes de finalizar el rodaje de la serie, rompieron. 3. Keren Borsin y Hand Erchel Dos años después de su ruptura de Serenay y cuando empezaba a ser popular en todo el mundo, Keren inició un romance con su pareja en la serie Senchan Kapuma, conocida como Love is the Neer, la actriz Anne Rochel, ha sido uno de los amores más sonados de los últimos tiempos. Su gran química en la pantalla se trasladó a la realidad y confirmaron el idilio en abril de 2021 con unas fotografías de ensueño en las Islas Maldivas, tan idílicas como su propia historia de amor. Sin embargo, un año después surgieron las primeras crisis entre la pareja, provocadas al parecer por celos de ella, que llevaron a la ruptura definitiva unos meses después. 4. Adna Bruce y Aika Aikin Turan Otros dos guapos, estupendos, maravillosos y con una química como pocos fueron Alty Aika, dos actores que nos enamoraron con su historia de amor en Ada Masale, conocida como el cuento de la isla, traspasó fronteras, siguiendo los pasos de Kerem y Hande. Iniciaron su idilio real en diciembre de 2021, cuando trabajaban en esa serie. Pero, algo menos de un año después ponían fin a la relación, en octubre de 2022 tras rumores de infidelidad por parte de él. 5. Jan Yaman y Demetos Demir Y si hablamos de química en la pantalla y fuera de ella, pero un idilio sin futuro en la vida real, no podemos olvidar a Jan Yaman y Demetos Demir. Los protagonistas de Pájaro Soñador enamoraron al público y, gracias a su espectacular feeling, hicieron que la serie traspasara las fronteras de su país para exportarse al mundo entero. Era inevitable que esas chispas tuvieran su intento en la realidad, sin embargo, a la pareja no le dio ni tiempo a confirmar su relación. De hecho, nunca han llegado a hablar de ello, pero es un secreto a gritos que estuvieron enamorados fuera de los sets. Lástima que no supieran cómo manejar esa relación, que se fue al traste al poco tiempo de finalizar la serie. 6. Demetos Demir y Auguste Hancock Y aunque él no es actor, la relación que ha mantenido Demet después de Jan, y que acaba de terminar en divorcio con el cantante Auguste Hancock, también ha sido una de las más sonadas en el panorama televisivo turco. El matrimonio ha durado apenas ocho meses, tras una pedida de mano idílica y una boda por todo lo alto. Al parecer el difícil carácter de él podría haber acelerado los acontecimientos. 7. Jan Sudere y Jemil Mas Poco se sabe de las relaciones sentimentales de Jan Sudere, pero al parecer hace algunos años era más frecuente que ahora verla acompañada. En 2006 conoció al actor, cineasta y dibujante Jemil Mas, que recientemente mantuvo un romance con Serenay y Sarikaya, empezaron a salir e hicieron pública su relación. Sin embargo, seis años después la actriz vivió algo parecido a lo que le pasó a su personaje, Asia, en la serie Infiel, se enteró de que su novio le era infiel con su amiga, la también actriz Ajayatu, quien ha participado en series como Hermanos y Mujer. Esto fue todo un escándalo en el mundillo. 8. Tuva Buyukustun y Onur Sailak Otra relación que se rompió hace unos años fue la de la gran Tuva Buyukustun con el que fuera su marido, el actor Onur Sailak, y padre de sus dos gemelas, Topak y Maya. Se casó con él en 2011 y se divorciaron en 2017. Se rumoreó entonces que ella ya habría iniciado, antes de la separación, una relación con el director y productor Umut Evir Yen, con quien rompió a principios de 2020. 9. Burak Deniz y Didem Soydan Este ha sido también uno de los romances sonados de los últimos años en el mundo televisivo turco. El protagonista de nuestra historia iniciaba en plena pandemia del coronavirus un romance con la también actriz, Didem Soydan, siete años mayor que él y a quien vimos en Amor a segunda vista. Como ya nos tiene acostumbrados, Deniz estuvo en el centro de la polémica por pasar la noche con ella y salir de paseo cuando aún estábamos confinados. A finales de 2021 se habló de ruptura, pero luego también se dijo que se habían reconciliado. Finalmente la relación llegó a su fin, según informaron los medios turcos, porque ella había publicado una fotografía en Instagram en Toplés tapándose los pechos. Poco después empezaron a surgir rumores de romance entre Burak y Serenay Sarikaya, a raíz de su trabajo juntos en Sameran. 10. Vigional y Aras Bulutinemli ¿Te acuerdas de la serie Love is in the Air? La actriz Vigional fue la villana de esta exitosa serie turca que interpretó a Selin. Hace unos meses la actriz ha roto con su novio, Aras Bulutinemli, protagonista de Hicharde. La pareja de actores, que han mantenido una relación durante siete años, tuvieron una pequeña crisis en el 2021. La actriz en una entrevista aseguró que atravesaron un momento difícil y que aunque no terminaron con un final feliz, siempre será una persona muy importante para ella. ¿Cuál de todas estas parejas les gustaría que tuvieran un Felices para Siempre? ¿Y cuáles consideran nunca debieron estar junta? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más para seguir conociendo tops y novedades del momento de la vida de sus actores turcos preferidos. Hasta la próxima. ¡Gracias!